La historia de Coty Romero y el conejo ha sido un torbellino de emociones desde que se separaron hace más de un mes, pero ahora parece que el destino ha decidido darles otra oportunidad en el amor. Los rumores sobre una posible reconciliación tomaron fuerza cuando se supo que ambos se habrían encontrado nuevamente para hablar sobre su relación. Según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM, el conejo habría viajado el fin de semana y luego regresó directamente a la nueva casa de Coty. ¿Qué ocurrió durante su encuentro? La respuesta fue sorprendente, pasaron una noche juntos y tuvieron una larga charla donde decidieron darle una nueva chance al amor que los unió en el pasado. ¿Qué fue lo que hizo que el conejo buscara una reconciliación con Coty? Según las especulaciones, hubo un gesto que marcó la diferencia. Al parecer, Coty comenzó a usar algo que el conejo ya tenía, lo que podría haber sido un recordatorio simbólico de su relación pasada. Esta conexión especial pudo haber sido el factor fundamental que los impulsó a intentarlo nuevamente. La curiosidad se desató cuando el conejo asistió al programa Intrusos y fue cuestionado por Pampito sobre el tema en cuestión. Sin embargo, el conejo optó por mantener el silencio y no responder ninguna pregunta relacionada con su relación con Coty. Fue entonces cuando Pepe Ochoa, en desayuno americano, notó algo significativo en la muñeca de Coty, una pulsera que el conejo le habría regalado. El regalo de la pulsera parece ser el símbolo de un nuevo comienzo para esta pareja, una señal de que el amor puede resurgir y darle una segunda oportunidad a una historia que aún no ha terminado. Esta romántica reconciliación ha cautivado la atención de sus seguidores, quienes se mantienen ansiosos por saber cómo evolucionará esta emocionante historia de amor. El camino del amor es impredecible, y las historias de reconciliación como la de Coty Romero y el conejo nos recuerdan que siempre hay espacio para la esperanza y la posibilidad de reencontrarse con aquellos que alguna vez ocuparon un lugar especial en nuestros corazones. Mientras el romance de Coty y el conejo sigue su curso, solo podemos esperar y desearles lo mejor. ¿Quién sabe qué sorpresas nos tiene reservadas el destino para esta encantadora pareja? Continuaremos atentos a cada capítulo de esta emocionante historia de amor que ha conquistado nuestros corazones.